Yo imagino que muchas personas se habrán sentado aquí a preguntarte qué es lo más loco que has hecho en tu vida y has tenido que repetir la respuesta 300 veces. Yo tengo un juego parecido, pero no tan así. ¿Qué es lo más loco que has hecho relacionado con comida? Algo más loco que he comido, en Colombia me he comido unas hormigas. ¿No? Sí, que son como que las venden así en la calle. Las culonas. Las culonas, creo que se llaman hormigas culonas. Un día un amigo me dice... ¿Saben como maní? Sí, me dice, pruébate esta hormiga. Y yo... Y me metí como dos a la boca y sentí... Pero en realidad no saben malas. Es como más la textura que... Es más la impresión que te estás comiendo de la hormiga. Sí, pero, ¿sabes? Bueno, me las comería en un guiso. Una comería en un guiso, me encanta. ¿Lo más loco que has hecho con Sion y Lennox? Con Sion, con Lennox no. ¿Lennox se porta bien? Sion, pues con Sion no he dicho nada yo. Yo no dije que se porta mal nadie. Oye, ni ella tampoco. Ella solo dijo que Lennox se porta bien. Con Sion una rumbita bien chévere. La hemos pasado una vez que llegamos como a las 6, 7 de la mañana. La pasamos increíble. Rumbiamos, pero demasiado. Qué loco. Y la pasamos súper bien. Y con Lennox, fíjate, con Sion y Lennox tuvimos un camp en Colombia y también no era una rumba, era más de trabajo, pero a la vez tomamos y disfrutamos y la pasamos súper bien con los dos. Y lo más loco que has hecho en redes sociales, que eres nuestro payaso de redes. Lo más loco fue una vez que salí casi desnudo o desnudo. Y él mira la mano. Con algo aquí tapándome. Era como un emoji que me puse aquí y salí desnudo. Si loco fuera un trago, ¿qué ingredientes tuviera adentro? Obviamente tequila, ¿me entiendes? Porque eso es lo que yo tomo. Me encanta el passion fruit. Le pondría un poco de parcha. Nosotros decimos en Puerto Rico, yo sé que en otros países maracuyá, chinola, parchita. Bueno, un poco de parcha con tequila y tú sabes qué, un toquecito de mentita. Me encanta. Para refrescar el verano. Ahí está.